Estado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se ha convocado a ustedes a esta sesión solemne en la cual, en base al decreto número 403, aprobado por esta soberanía el día 31 de octubre del año 2014, en el que se aprobó que este honorable Congreso del Estado inscriba en una placa conmemorativa en letras color oro, en el muro superior derecho del interior del recinto legislativo, la leyenda expresa, 2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, Honor, Valor y Lealtad por México, como un merecido reconocimiento a la importante labor desarrollada por la Fuerza Aérea Mexicana en todo el territorio nacional y de manera particular en nuestra entidad. Se abre la sesión. Para dar inicio, solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día a que se sujetará la misma. Por indicaciones del diputado presente, doy a conocer el orden del día. Sesión solemne número 5. Primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional. Orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, declaración de coro legal e instalación de la sesión. Tercero, designación de comisiones de cortesía. Cuarto, honores a la bandera. Quinto, mensaje de bienvenida del Presidente del Congreso. Sexto, develación de la leyenda en letras color oro en el muro superior derecho del interior del recinto legislativo, 2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, Honor, Valor y Lealtad por México. Séptimo, intervención del iniciado Mario Anguiano Moreno, gobernador del Estado de Colima. Octavo, intervención del comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Noveno, convocatoria de la próxima sesión ordinaria. Décimo, entonación del himno nacional mexicano a cargo de la banda de música del Gobierno del Estado. Décimo primero, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. En el desahogo del primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría de la Fuerza Aérea Mexicana, proceda a pasar lista de asistencia y verificar el corum correspondiente. Por instrucciones del diputado presidente, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Diputado Óscar Avaldovino Sanguiano. Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. Diputado Orlando Lino Castellanos. Diputado Rafael Mendoza Godínez. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Diputada Yuleni Gulen Cortés León. Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Diputado Crispín Gutiérrez Moreno. Diputada Gretel Cullin Jaime. La de la voz presente. Diputado Heriberto Leal Valencia. Presente. Diputado Manuel Palacios Rodríguez. Presente. Diputado Arturo García Arias. Diputado Noé Pinto de los Santos. Diputado Martín Flores Castañeda. Diputada Ignacia Molina Villarreal. Diputado José Verdusco Moreno. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Ginaraceli Rocha Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Mariano Trillo Quirós. Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Diputada María Eliana Arriola Ochoa. Le informo, diputado presidente, que se encuentran presentes 22 de los integrantes de esta asamblea con la ausencia justificada de los diputados Gretel Cullin Jaime, Noé Pinto de los Santos y Luis Fernando Antero Valle. Ruego a ustedes, señoras y señores diputados y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión solemne. Habiendo corum legal, siendo las 10 horas con 16 minutos del día 16 de febrero del año 2015, declaro formalmente instalada la presente sesión solemne. Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se designa a los ciudadanos diputados Ignacia Molina Villarreal y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, como integrantes de la comisión de cortesía, encargada de recibir y acompañar al interior de este recinto parlamentario al ciudadano, licenciado Mario Enguiano Moreno, gobernador constitucional del Estado. Así como a los legisladores María Eliana Arriola Ochoa y Arturo García Arias, para que acompañen al magistrado licenciado Rafael García Rincón, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a los ciudadanos diputados Mariano Trillo Quirós y Gretel Cuninjaime y Yuleni Cortés León, para que acompañen al general de división piloto aviador, diplomado de Estado Mayor Aéreo, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. En tanto que las comisiones de cortesía cumplen con su cometido decreto un receso. Gracias. 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 Reanuda la sesión y le damos la más cordial bienvenida a este recinto parlamentario a los ciudadanos licenciados Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del Estado. Gracias. 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 Así como, magistrado Rafael García Rincón, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia de la Entidad. Gracias. 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 De la misma forma, al general de División Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Gracias. Para continuar con el desarrollo de la sesión solemne y a fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, procederemos a llevar a cabo los honores a la bandera a cargo de la escolta y banda de guerra del 29 Batallón de Infantería, para lo cual pido a todos los presentes ponerse de pie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueden sentarse. Agradecemos la participación de la escolta y banda de guerra del 29 Batallón de Infantería. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, haré uso de la palabra. Licenciado Mario Enguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima. Magistrado Rafael García Rincón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. General de División, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Carlos Antonio Rodríguez Munguía. Compañeras y compañeras y compañeros legisladores de esta quincuagésima séptima legislatura. Distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Es un honor recibir a todos los aquí presentes, al señor Gobernador, a los mandos de la Fuerza Aérea, de la Quinta Región Militar, de la 20ª Zona Militar y a todos los militares que con su distinguida presencia dan realce a esta sesión solemne. Para el Poder Legislativo es también un gran honor cumplir con el Decreto 403, publicado el 8 de noviembre del año próximo pasado, en el periódico oficial El Estado de Colima, en el cual los integrantes de esta quincuagésima séptima legislatura aprobamos la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, el licenciado Mario Enguiano Moreno, relativa a inscribir con letras color oro en el muro superior derecho del interior del recinto legislativo de esta soberanía, la leyenda 2015, centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, honor, valor y lealtad por México. Fuimos el primer congreso local del país en aprobarlo y este día somos testigos de dicha inscripción, la cual quedará para la posteridad, así como permanecen las más altas y altos valores de la apreciada institución. La Fuerza Aérea Mexicana tiene su origen en el año de 1915, cuando el entonces jefe del ejército constitucionalista, don Venustiano Carranza, convencido de las enormes posibilidades del empleo de la aviación en campaña, expide el 5 de febrero el decreto mediante el cual se crea la Armada de Aviación Militar. La aviación militar adquirió el carácter constitucional de Fuerza Armada, mediante decreto promulgado el 10 de febrero de 1944, por Manuel Ávila Camacho, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, denominándose Fuerza Aérea Mexicana, por la destacada participación de los pilotos mexicanos durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, el 10 de febrero de 1992, se estableció oficialmente el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, ello con el fin de conmemorar el nacimiento de este instituto armado. Desde entonces, cada año se conmemora esta significativa fecha, en la que los guardianes del Espacio Aéreo Nacional refrendan su lealtad al Estado Mexicano. Las Fuerzas Armadas del país han sido parte determinante en la defensa de los intereses del Estado Mexicano, representadas actualmente por la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se encuentran las instituciones del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, quienes con valor y patriotismo, velan por la seguridad interior del país. La Fuerza Aérea Mexicana, junto con el Ejército, es una de las dos fuerzas armadas dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional, con las misiones de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la Nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, y en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, el auxilio de las personas y sus bienes, así como la reconstrucción de las zonas afectadas. Las anteriores misiones descritas en su ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, implican los cinco grandes ejes sobre los cuales se desarrolla su actividad para proteger y servir a México, manteniendo la integridad, la independencia y la soberanía de la Nación, acciones valiosas para los mexicanos, por las cuales nos sentimos orgullosos de su entrega, dedicación y vocación de servicio. Al cumplir con las misiones encomendadas, la Fuerza Aérea Mexicana busca garantizar la paz, la tranquilidad social en el país, además de brindar importantes apoyos a la población ante fenómenos naturales y en general, atiende necesidades que procuran el bienestar de la sociedad. A inicios del siglo pasado, la Fuerza Aérea Mexicana contribuyó a sofocar múltiples rebeliones de origen territorial, militar y religioso, inclusive en el Estado de Colima, recordando las campañas realizadas por pilotos como Roberto Fierro Villalobos, Antonio Cárdenas Rodríguez y Luis Farrell Cubillas, durante la década de los años 20. Al develar esta leyenda, los diputados de este honorable Congreso, así como los poderes ejecutivo y judicial del Estado, que comparten con nosotros el mismo reconocimiento y gratitud hacia la Fuerza Aérea Mexicana, no solamente honramos la memoria de quienes durante muchas generaciones entregaron su esfuerzo diario, lealtad, sacrificio e incluso la vida en el cumplimiento del deber, sino que también ratificamos nuestro compromiso por coadyuvar en la tarea patriótica que realiza esta institución a favor de la paz, la seguridad y la unidad de nuestro país. Por muchas razones, esta 57ª legislatura del Congreso del Estado, que en este mes de febrero tengo el honor de presidir, acordó celebrar esta sesión solemne para dar cumplimiento efectivo al motivo que nos convoca, perpetuar con una inscripción en letras color oro, el distintivo 2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, honor, valor y lealtad por México. Sin duda, esta leyenda sintetiza el reconocimiento que a través de esta representación popular y el resto de los poderes del Estado, hace el pueblo de Colima como declaración de gratitud a la importante labor que cotidianamente y desde su creación hace ya 100 años, desarrollan en todo el territorio nacional las y los efectivos de nuestra Fuerza Aérea Mexicana. Mi reconocimiento a las mujeres y hombres de entrega a quienes hoy y para siempre con este simbólico acto distinguimos. Sin duda, todos ellos son motivos de orgullo para nuestra nación y este día es un gran honor para nuestra tierra el rendirles este homenaje de reconocimiento a su tan preciada labor. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la Fuerza Aérea Mexicana! Muchas gracias. En el siguiente punto del orden del día procederemos a llevar a cabo la develación de la placa conmemorativa que contiene la leyenda 2015 Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, Honor, Valor y Lealtad por México. Para tal efecto hacemos una atenta invitación al General de División, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, al Licenciado Mario Enguiano Moreno, Gobernador del Estado y al Magistrado Rafael García Rincón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, para que nos acompañen a la área de galerías en donde se efectuará la develación en el muro superior derecho del interior de este recinto legislativo, rogándole a los diputados secretarios de la mesa directiva permanezcan en sus lugares. Gracias. 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 Para esto, para el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al licenciado Mario Ingliano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias por tener con nosotros, invitado especial, uno de los pilares más importantes que tenemos en nuestro país, en la defensa de nuestro territorio. Al general de división, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Una verdadera alegría, un honor para el pueblo de Colima, tener la oportunidad de hacer este humilde, pero significativo reconocimiento a esa labor que ustedes realizan. A los integrantes de la mesa directiva del Congreso, al diputado Manuel Palacio Rodríguez y a la diputada Gabriela Benavides Cobos. Con un reconocimiento a esta decisión y a la labor que ustedes realizan, saludo a los diputados y diputados integrantes de la 57ª Legislatura. Con el permiso de ustedes, saludo con mucho respeto y cariño a mi esposa, Almadelia Arriola de Anguiano. Al maestro José Ignacio Peralta Sánchez. Al comandante de la 5ª Región Militar, al general de división, Miguel Gustavo González Ruiz. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por esa labor que vienen realizando y que tanto nos beneficia también a Colima. Al comandante de la 20ª Zona Militar, al general Francisco Ortiz Valadez. Al representante de la Fuerza Naval del Pacífico, al viceadmirante Germán Ruiz Martínez. Al representante de la 6ª Región Naval, al viceadmirante Ramón Tiburcio Camacho. Es un honor hacer equipo con ustedes para poder atender una de las principales demandas y planteamientos de la población. Bajar los índices delictivos en nuestra entidad y regresarles a tranquilidad y seguridad que tanto demandan y que requieren nuestra población. Y me parece que ese esfuerzo conjunto que hemos realizado ha venido rindiendo frutos. Muchas gracias por esa labor, ese trabajo. Muchas gracias por permitirnos hacer equipo con ustedes. A las magistradas y magistrados del Poder Judicial en nuestro Estado. De los generales, jefes, oficiales y personal de tropa del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana que este día están aquí. De las amigas y amigos colaboradores del Gobierno del Estado. Del Gobierno Federal y del Gobierno Municipal, de los delegados federales, de los representantes de instituciones educativas en el Estado. De los presidentes y representantes de cámaras empresariales. De los medios de comunicación, señoras y señores. Es un gran honor tomar parte en esta sesión solemne de este Poder Legislativo. En la que ha sido develada la leyenda en letras color oro, 2015, centenario de la Fuerza Aérea Mexicana. Honor, valor y lealtad por México. Me parece que quedan expresadas ahí ese sentimiento y ese amor y esa entrega por nuestro país de sus integrantes. Sin duda, esta inscripción no solamente tiene un significado importante para quienes tienen el privilegio de portar el uniforme de la Fuerza Aérea Mexicana. Sino también para todos los que valoramos la presencia y el aporte de esta institución. Celebro que con la misma coordinación que vincula los poderes legislativo y judicial. En la actualización del marco legal de nuestra entidad. El Congreso del Estado de Colima haya atendido y aprobado con oportunidades e iniciativa. Que en su momento remitimos para ser el primer Estado del país en aprobar esta inscripción de esta leyenda. Así como el tercer Estado en develarla. Tener con nosotros al Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Así como a altos mandos militares del país y la región de esta zona militar. Explica la solemnidad y trascendencia de este acto. El cual los colimenses nos sumamos con un especial reconocimiento y gratitud hacia todos los que desde hace 100 años han dedicado su vida a esta gran institución. No cabe duda, el prestigio acumulado por las Fuerzas Armadas. Particularmente por la Fuerza Aérea Mexicana. Contribuye de manera especial al proceso transformador por el que atraviesa el país. En la serie de cambios y reformas que vive México. El respeto al Estado de Derecho y a las libertades debe estar garantizado sin cortapisas. Y es precisamente en ese tránsito, en la coyuntura compleja en la que nos encontramos. Donde la permanencia de las instituciones como la Fuerza Aérea Mexicana. Garantiza las condiciones de orden, paz y libertad que se requieren. Quienes pretendan apostarle al caos, a sembrar discordias y a la división y a la alteración del orden público, así como a trasgredir la ley para obtener algún tipo de beneficio, siempre verán truncados sus pretensiones por la solidez de un régimen democrático y de instituciones que cuentan con el respaldo y la confianza de la población. Honrar a la Fuerza Aérea Mexicana, en la inscripción de esta leyenda, tal y como se hizo en el año 2013 con el Ejército, representa para las y los colimenses una nueva oportunidad para estar más identificados y conocer con mayor amplitud la misión de servicio, de valor y lealtad de esta institución. La Fuerza Aérea Mexicana, en su labor cotidiana, no sólo cumple a cabalidad con las acciones propias de su naturaleza y de la disciplina militar, sino que al igual que el Ejército y la Armada de México, alimenta de valores y el espíritu patriótico a las nuevas generaciones de mexicanos, de niñas, niños y adolescentes, que son contagiados de elecciones de civismo y amor a nuestro país, como en la que hoy estamos participando. Gracias a la conducta acreditada, al desempeño leal y honesto, al honor, la lealtad y el valor por México de los mandos y elementos que integran la Fuerza Aérea Mexicana, los mexicanos, en particular los colimenses, tenemos la certidumbre de que el país es resguardado por mujeres y hombres con honor, valor y singular lealtad. La historia nos muestra que quienes han servido a la Fuerza Aérea Mexicana en sus distintas etapas, han dejado una huella de entrega, de pasión y compromiso al servicio de la Nación. Agradezco sinceramente el esfuerzo realizado para estar aquí por el Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, al General de División, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, así como por los mandos que se dieron cita en este lugar. Celebro que esta sesión solemne también sea el marco propicio para hablar de las tareas comunes que hay entre las Fuerzas Armadas y nuestro gobierno, labor que permite coordinar acciones en materia de seguridad y de combate a la delincuencia organizada, pero también en otros aspectos, como los operativos para prevenir y atender a la población en casos de desastres. Y es también momento propicio para agradecer el gran respaldo y ese trabajo coordinado que estos últimos años y de manera especial en los últimos meses, que a pesar de la complejidad en la que ha venido viviendo el país en este tema de inseguridad, vayamos de manera gradual, disminuyendo los índices delictivos en la gran mayoría de los tipos de delitos que se vienen comitiendo y que la sociedad se sienta más segura, más tranquila, que es el objetivo. Y tan es real este avance que estos esfuerzos, este trabajo coordinado ha merecido que el Banco Interamericano de Desarrollo esté otorgando un premio, el premio Gobernarte, a todo este esfuerzo ordinado. Muchas gracias a todas las instituciones federales que nos vienen ayudando en el tema de seguridad. Muchas gracias a todos, de verdad. La celebración del centenario de la Fuerza Aérea Mexicana y la presencia de todos ustedes, sin duda contribuye a estrechar aún más las relaciones de colaboración entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno de Colina, tarea que estoy seguro, con responsabilidad y eficiencia, seguiremos llevando a cabo de manera permanente. Muchas felicidades por este evento, un merecido reconocimiento y muchas gracias por su atención. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al General de División, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Gracias. Gracias. Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, Diputado Heriberto Leal Valencia, Presidente de la Mesa Directiva de la 57ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, Magistrado Rafael García Rincón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Muy distinguidas diputadas, distinguidos diputados, apreciables presidentes municipales, si es que hay alguno aquí, creo que no. Respetables autoridades federales, estatales y municipales, invitados especiales que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación, apreciados compañeros de armas, público en general. Muy buenos días a todos. Antes de iniciar, quiero expresarles el cordial saludo que por mi conducto les envía el General Salvador Cienfuegos Cepeda, Secretario de la Defensa Nacional, y su agradecimiento por esta deferencia que hoy se hace a la Fuerza Aérea Mexicana. Es un gran honor ocupar esta tribuna para dirigirme a ustedes en representación de las mujeres y hombres que integramos la Fuerza Armada Nacional del Aire. Y agradecer a este Gobierno y a la 57ª Legislatura la distinción que hoy nos otorgan al inscribir en el muro de este recinto la leyenda 2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, Honor, Valor y Lealtad por México. Recibimos con respeto y satisfacción este invaluable gesto, símbolo representativo del fraternal vínculo entre el pueblo colimense y sus soldados del aire. Aspecto que se ve robustecido por los originarios de esta tierra, lugar donde hace recodo el río, que orgullosamente engrosan las filas de la Fuerza Aérea Mexicana. Estado famoso por sus destinos turísticos y admirables paisajes, que siempre están resguardados por su impresionante volcán de fuego. Entidad estratégica por albergar a uno de los puertos comerciales más importantes del país que enlaza a México con Sudamérica, con Asia, con el mundo. Cuna de personajes ilustres que mucho han aportado en aras del progreso de México, como el General Manuel Álvarez Zamora, primer gobernador de este Estado. La educadora Rafaela Suárez Solórzano, quien se distinguió en la esfera pública y destacó por su invaluable aportación en el ámbito de la docencia al dirigir la escuela normal de profesores. El General José Silverio Núñez, acérrimo defensor de los principios liberales. El profesor Gregorio Torres Quintero, pedagogo innovador en sistemas de enseñanza. El arquitecto Lucio Uribe, iniciador de construcciones emblemáticas de Colima, como la Catedral, el Palacio de Gobierno y el Teatro Hidalgo, entre otras muchas. El jurista, diplomático y académico, Balbino Davalos Balkin, rector nominal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Personajes que dieron ejemplo de patriotismo, visión trascendente, férrea valentía, profundidad de pensamiento, lealtad y entrega a la Nación. Con estos ejemplos de esencia republicana y vocación de servicio, las mujeres y hombres soldados del aire, asumimos el ineludible compromiso de servir a la sociedad mexicana en cualquier lugar de la geografía nacional y momento que se requiera. Lo hacemos con todos nuestros medios y en amplia coordinación con el Ejército y la Armada de México, vigilando el espacio aéreo nacional, realizando operaciones de apoyo aéreo para reducir la violencia en el país, transportando tropas y pertrechos, tanto nacional como internacionalmente, y auxiliando a la población civil en casos de desastres mediante su evacuación, proveyéndoles víveres y estableciendo puentes aéreos. Todas estas acciones son muestra de la necesidad de contar con una fuerza aérea moderna y altamente capacitada como la que hoy tenemos, y respaldan la actuación y entrega que sus integrantes han tenido desde su origen. Precisamente fue el 5 de febrero de 1915, cuando don Venustiano Carranza, con una visión de cara al futuro, promulgó la creación del arma de aviación militar con mexicanos preparados y prestos para defender las mejores causas de la patria. Ese fue nuestro origen. Son ya 100 años en que los soldados del aire se han conducido con honor, valor y lealtad. Honor, que nos llena de orgullo y nos impulsa para representar a una de las tres Fuerzas Armadas del país. Valor, para surcar los aires de nuestro espacio aéreo nacional en pro de su resguardo y defensa. Lealtad perene al pueblo de México, del cual provenimos y se nutren las filas de la Fuerza Aérea. Distinguida concurrencia, reitero, en nombre de quienes integramos la Fuerza Aérea Mexicana, nuestro agradecimiento por habernos distinguido con la inscripción de estas letras doradas, hecho que quedará grabado en la memoria de la Institución Armada del Aire. Ante este honorable Congreso, ratificamos el compromiso ineludible de seguir preparándonos para que los mexicanos cuenten con una Fuerza Aérea cada vez más profesional que pueda satisfacer sus requerimientos. Esa es la instrucción precisa del ciudadano Enrique Peña Nieto, Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Instrucción que cumplimos a cabalidad, siempre apegados a la ley y con irrestricto respeto a los derechos humanos. Señoras y señores, los soldados del aire nos sumamos a la senda de la transformación nacional, contribuyendo en el esfuerzo colectivo que realizan sociedad, gobiernos y Fuerzas Armadas para llevar a México a su máximo potencial. El país se encuentra en la ruta correcta que lo llevará a un mejor futuro. La Fuerza Aérea de los mexicanos seguirá resguardando bajo sus alas los ideales, las aspiraciones y los objetivos nacionales. Con disciplina, entrega y vocación de servicio, las mujeres y hombres de armas del aire, aspiramos a seguir manteniendo la confianza que México nos deposita, la confianza que nos otorgan los mexicanos y, en particular, el pueblo colimense. A continuación, me han pedido que les solicite unos minutos de su atención para proyectar un video relativo a la evolución de nuestra Fuerza Aérea. Muchas gracias. Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República Reseña histórica de la Fuerza Aérea Mexicana Hablar de la historia de la Fuerza Aérea Mexicana es hablar de la historia de la aviación en México. El 8 de enero de 1910 se registró el primer vuelo a motor, comenzando la era en la que se confirmaría tanto la utilidad civil como militar del aeroplano. El 30 de noviembre de 1911 El presidente Francisco I. Madero realizó un vuelo corto sobre la Ciudad de México, evento de trascendencia mundial, por ser el primer mandatario en funciones en realizar dicha hazaña. En 1912 autorizó que cinco oficiales mexicanos estudiaran la carrera de piloto aviador en los Estados Unidos de América. El 14 de abril de 1914, el capitán primero piloto aviador Gustavo Adolfo Salinas Camiña y el mecánico naval Teodoro Madariaga realizaron el primer bombardeo aeronaval del mundo en Topolobampo, Sinaloa. El 5 de febrero de 1915, don Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, expidió en Faros Veracruz el acuerdo mediante el cual se creó el arma de aviación militar, empleándose en ese mismo año en las campañas de Campeche, Yucatán y la defensa del Ébano, realizando misiones de reconocimiento, bombardeo y corrección de tiros de artillería. El 15 de noviembre de 1915 en los Llanos de Balbuena, se crearon la Escuela Nacional de Aviación y los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas. En estos últimos, se diseñaron y fabricaron la hélice Anáhuac, los motores Aztatun, Nezahualcóyotl y SS-10, los biplanos TNSA, series A, B, C y D, el monoplano serie E y el avión para sol serie H. El 6 de julio de 1917, se efectuó el primer transporte de correo aéreo entre las ciudades de Pachuca y México. En el año pasado, 1918 fue un año destacado para nuestra aviación, pues el 22 de febrero, la Escuela Militar de Aviación expide su primer título de piloto aviador al Teniente Samuel Rojas Razo. El 26 de marzo del mismo año, se creó la Flotilla Aérea de Operaciones en Campaña Número 1, siendo esta la primera unidad aérea de vuelo, y el 16 de septiembre, el Arma de Aviación Militar participó por primera vez en el desfile conmemorativo a la Independencia de México. La aviación constituyó un importante instrumento para la convivencia pacífica de las naciones, destacando nuestro país con vuelos de buena voluntad al imponer récords de distancia y velocidad. El Teniente Coronel Piloto Aviador Roberto Fierro Villalobos realizó el 30 de mayo de 1928, un vuelo sin escalas de Mexicali, Baja California, a México, Distrito Federal, y el 11 de agosto del mismo año, un viaje de buena voluntad a Cuba y países centroamericanos. El 11 de junio de 1928, el capitán piloto aviador Emilio Carranza Rodríguez realizó un vuelo sin escalas México-Washington en el avión Ryan México-Excelsior. El 22 de mayo de 1942, México declaró el estado de guerra contra Alemania, Italia y Japón, por el hundimiento de los buques petroleros, Potrero del Llano y Faja de Oro. Reunido en esta capital el viernes 22 del corriente, que a partir de esta fecha existe un estado de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Japón. El 8 de marzo de 1944, el presidente Manuel Avila Camacho comunicó que personal de la Fuerza Aérea Mexicana marcharía a los Estados Unidos de América para perfeccionarse en técnicas de vuelo y de combate, constituyéndose de esta forma el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, pasando revista el 16 de julio de 1944. El 23 de febrero de 1945, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana fue abanderada en la base de Mayorsville, Texas, por el general Francisco L. Urquizo, entonces subsecretario de la Defensa Nacional. El 27 de marzo de 1945, dicho organismo aéreo salió a bordo del buque SS Fair Isle con destino a Manila, Filipinas, desembarcando el 1 de mayo de 1945, quedando establecido en el fuerte Stotzenburg y Emporac. Sus misiones de combate iniciaron el 4 de junio de 1945, habiendo realizado 96 misiones con un total de 2.842 horas de vuelo, 1.457 bombas lanzadas y más de 100.000 cartuchos disparados. Al finalizar su participación en el Teatro de Operaciones del Pacífico, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, arribó a la capital mexicana el 18 de noviembre de 1945. Durante su bienvenida, el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, dio cuenta de los siguientes hombres caídos en el cumplimiento de su deber. Capitán segundo piloto aviador, Pablo Luis Rivas Martínez. Teniente piloto aviador, Héctor Espinosa Galván. Teniente piloto aviador, José Espinosa Fuentes. Subteniente piloto aviador, Mario López Portillo. Subteniente piloto aviador, Fausto Vega Santander. La historia le reconoce a la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, haber puesto fuera de combate a 30.000 enemigos en 10 semanas. Las experiencias de la Segunda Guerra Mundial permitieron desarrollar nuevos planteles de educación militar y especialidades técnicas en el campo aeronáutico, inaugurando en 1959 el Colegio del Aire, creando así unidad de doctrina de la actual Fuerza Aérea Mexicana. La década de los años 60's representó el origen de ala rotativa y la era del YED en la Fuerza Aérea Mexicana, cuando se adquirieron los helicópteros Alloway 2 y 3, así como sus primeros aviones a reacción, los de Haviland Vampire y Luchet T-33, con los cuales se reforzó la capacidad de reconocimiento, búsqueda y rescate, además de la vigilancia y defensa aérea de nuestro espacio aéreo. Hoy en día, esta tarea es efectuada por los aviones de pelea F-5E y F-Tiger II, con los cuales comenzó la era supersónica en México. En los años 80's, se adquirieron los aviones suizos Pilatus PC-7 para el adiestramiento de pilotos aviadores y los primeros aviones de transporte pesado Boeing 727 y Hércules C-130. Para los 90's, llegan los helicópteros MD-530F, MI-8T y MI-17, estos últimos utilizados para transporte de carga y de personal durante la aplicación del Plan DN-13E. La Fuerza Aérea Mexicana se ha ido modernizando de manera paulatina conforme el avance tecnológico y a las exigencias que imperan en el país, siendo sus últimas adquisiciones, los helicópteros CH-53 y Cougar, los aviones Pilatus PC-9, T-6, Embraer, Casa 295M, los C-27J Spartan y las primeras aeronaves no tripuladas tipo Hermes 450. Para el desarrollo humano de esta Fuerza Armada, en el 2007 ingresaron a los diversos cursos de formación de oficiales la primera generación de mujeres, incrementando la capacidad de operativa de los organismos aéreos. Durante su evolución, la Fuerza Aérea Mexicana ha participado en importantes hechos históricos trascendentes en la vida de nuestro país, contribuyendo en su esfera de acción al progreso y bienestar social, siempre con la clara misión de servir a México con honor, valor y lealtad. La esperanza El anhelo de paz El amor por México lo cuidamos todos Fuerza Aérea Mexicana Cien años de lealtad Unidos somos la gran fuerza de México Gobierno de la República Continuando con el siguiente punto del orden del día, se cita a las señores y señores diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 24 de febrero del presente año a partir de las 11 horas. Antes de concluir la presente sesión entonaremos el himno nacional interpretado por la banda de música del Gobierno del Estado Para tal efecto solicito a los presentes ponerse de pie. Gracias. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. Pueden sentarse! Solicito a los diputados integrantes de las comisiones de cortesía que una vez clausurada esta sesión acompañen a salir del recinto parlamentario nuestros invitados especiales Los ciudadanos licenciado Mario Enguiano Moreno gobernador constitucional del Estado al magistrado Rafael García Rincón presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en la entidad y al general de división piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo Carlos Antonio Rodríguez Munguía comandante de la Fuerza Aérea Mexicana a los que una vez más agradecemos su presencia en este acto tan relevante en el que el Congreso del Estado de Colima expresa la gratitud del pueblo colimense a esta importante institución militar. Agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. Hoy 16 de febrero del año 2015 siendo las 11 horas con 9 minutos a nombre del Honorable 57ª Legislatura Constitucional del Estado declaro clausura de esta sesión solemne por su asistencia. Muchas gracias. Invitamos en orden a los amigos y amigas diputadas para tomarnos la foto oficial. Gracias. 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 Gracias.